Estoy aquí, si estoy pegado es porque lo gané, lo gané. Lo gané, lo gané, llegué a la pila y yo me dormí, me dormí. Ay, yo gané, yo gané, llegué a la fiesta y la calenté, calenté. En el poche fue donde me esperé. Ah, 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 ah. Lo gané. Ah, 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 ah. Seguimos buscando falta en toda la costa sur. Y nos andamos suave, andamos a full. Más rápida que un tour, dando tremendos palos, yeah. Pegao en el motor y te busco sur. De donde están, pa' hacerle pan pan. A todos ustedes y yo me los tomo como un pan. Hay muchos bienes y otros van. Pero cerca tú que cerca va a seguir siendo el Juan. Ay, yo gané, yo gané, llegué a la fiesta y la calenté, calenté. En el poche fue donde me ven. Ah, 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 ah. ¡Tú me voy! Ah, 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 ah. Yo me lo merezco porque bebé, nada soy yo. Yo me lo merezco porque el mejor soy yo. Yo me lo merezco porque yo me lo merezco. Yo me lo merezco porque yo me lo merezco. Tengo cien fuego, vacío a la mitad. Tengo todo el mundo vacío a la mitad. Yo tengo la banda vacío a la mitad. Yo tengo la chata y vayuno con la chata. Yo gané, yo gané. Llegué a la fiesta y la calenté, calenté. En el poche fue donde me ven. Ah, 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 ah. ¡Tú me voy! Ah, 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 ah. Somos así on the ground. Somos los mejores de la pela estoy pegada. Con mí no te preocupes, vela tu jevita. Ando cacao en mojones y envuelto en chijita. Ando amor, supe que pega. No te preocupes, en esto es el mejor soy yo. Mucho gusto me presento, papi, yo soy el cajón. Te explico. Papi, cuida tu jevita. Siente la calceta y me la cojo en la corrida. A ti lo que te huele, creo que es más peor de la pala. Aquí esta talla tiene que cogerla. No se volvimos. En esta talla tiene que ser cambiando la espuma. Mira, mira, andamos volados. Fue de pauta, somos los más pesados. Esta talla es musical, ambiental. Nosotros estamos probados. Papi, 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 papi. Yo. Hombre, no me importa nada. Hombre, no me importa nada. Ay, fuerte de la calceta. Ay, yo gané, yo gané. Llegar la fiesta y la calenté, calenté. En el ponche fue donde me ven. Ah, 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 ah. Tuve, bebe. Ah, 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 ah. Somos los más famos. Chao, ah, échese para allá. Partíame que te ven. Tuve, tuve, los otros tenemos de la IP. Somos, somos los bandidos de este pueblo. Somos, yo que sé que me ponen esa pausa. Somos, somos, cuando es la pelea. Somos, somos, bebe. Tienes que cojar la cola pa' probarme a mí. Hay que ser mejor que yo pa' criticarme a mí. Primero tienes que follar, mä que yo es que lo siento. Tienes que ser un millón pa' amá' probarme a mí. Ha, 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 ha. Yo gané. Llegar la fiesta y la calenté, calenté. En el ponche fue donde me pené. Ah, 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 ah. ¡Tú m'enной! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Tú m'enной! Ellas les sigue cristiano, pa'que se te quita el letré. Tú m'enной! Mira en destino, que tú sale el mojá. Tú m'enной! Ellas les se limiaron, pa'que tú le hagas los peones. Tú m'enной! Pa'que tú le hagas los peones, para que yo soy el de Sonsal. Tú m'enной. Tu tienes que saber de dónde viene- para que sepas a dónde va. Porque nosotros, nosotros no me escuchan la mano Los de nosotros nos pocuta, los de nosotros nos quemada Y somos bendigos, prometo, háblame a tu mano, háblame a tu mano